Que ese cambio que nosotros estamos buscando también viene desde aquí, así que a creer en sí mismas, arriesguense, a trabajar, a prepararse y nos vemos en el camino. Hermosa, te tengo una... Que ese cambio que nosotros estamos buscando también viene desde aquí, así que a creer en sí mismas, arriesguense, a trabajar, a prepararse y nos vemos en el camino. Hermosa, te tengo una... Ese cambio que nosotros estamos buscando también viene desde aquí, así que a creer en sí mismas, arriesguense, a trabajar, a prepararse y nos vemos en el camino.